Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a padre de familia Para desbloquear a Al Harrington necesito también edificios que den recursos como este Estabecín de Putset Que cuesta 175 tickets Y lo coloco en la parte de atrás, ahí que no me cabe Venga, tiene que ir a la parte, entonces a la derecha, más al centro Bien, se ha construido directamente y también tendría que fabricar el Círcleos Prosperity Board, ¡200 tickets! Y este sí que va a caber atrás, le doy una vueltecita y lo coloco aquí, que parezca mejor Y finalmente estos recursos es lo que me va a costar más Que es consiguiendo despejar, contestan Cuando regreso me encuentro que ya tengo un nuevo terreno desbloqueado para colocar edificios y decoraciones Utilizo esa aspiradora de consola para que me dé dinero y experiencia Y empiezo a recoger por los sets, ¡Uno sí me ha traído! Estos dos primeros necesarios para Al Harrington Y el otro ha fallado, no ha traído nada Como ese que tampoco trae ni ese, ¡Oh! ¡No te creas, eh! Esto de que no lo den 100% mosquea un poquito ¡Por ahí Quagmire! Me trae una corbata Peter trae un anillo Bonnie No trae nada Sigue habiendo más personajes en esas casas ¡Como Jack Tucker! Que sube al nivel 6 Fruncir el ceño en clase es la acción desbloqueada Otro anillo más para Jerón Y un ticket de Cris Magnífico Ojo a esos anillos Que se acercan a la perfección Para traer A Peter Gameshow A mi cuajo Ojo que solo me quedan dos días, 17 horas De nuevo Lois saliendo De casa Y con Cris Que sube al nivel 8 Con una nueva publicación De Face Space Y dándome otro ticket especial Para la rueda de premios Otra oportunidad más De recoger recursos Esta vez No recibí nada por ahí Y Bruce sube al nivel 5 Acción desbloqueada Instruir sobre primeros auxilios Como salta de alegría Cuatro horas Han pasado Y de nuevo Posibilidad de Recursos Joe sube al nivel 5 Se desbloquea Joe Policía También desbloquea Las acciones Organizar una parrillada De la policía Existirá un grupo de apoyo Para gente iracunda Ese atuendo De Joe Policía Bastante interesante Y que en los atuendos De Ol' Harrington Me pide 36 recursos Muchísimos No tengo Prisa Otro anillito más Para la cuenta Del atuendo De Peter Y son todos Los que necesitaba Y sobra que verlo Ahora dentro De un momento Sigo recogiendo Tickets gigantes De los que tengo Todos también Para Peter Show Game Y a ver que ocurre Todavía me quedan Dos personajes Por terminar misión Y recibo Otro ticket especial Por parte de Chris Peter está muy tranquilo Pero ojo A esa ruleta De premios Primero Tres tickets Sería Una sola ruleta Y en los trajes Sol Harrington Tengo A Game Show Peter Fenomenal Lo creo Ese nuevo traje Y ahí viene Yo Grandpare Simi Mordat Yo Ni me he enterado De lo que has dicho Pero por lo menos Lo has leído Viene con un montón De misiones Hey Night Sweet Peter Fens Vaya Se pone a hablar Con su perrillo Misión completa Jajos muy temores Que rabia me da Que no lo traduzca Por favor Traduzca lo que estamos deseando Hacer los eventos Y reírnos con esos chistes De Peter Griffin Y aquí lo voy a dejar por hoy Habiendo recibido Ese atuendo Con misiones De Peter Game Show Y esos dos edificios Construidos Para El evento Espero que te haya gustado El vídeo Que no te pierdas la serie Porque aquí sigo Jugando E investigando Padre de familia En búsqueda de cosas Hasta luego Adiós S S Chau.